El América superó 1 a 0 al Querétaro en el choque anticipado de la décima sexta jornada del torneo Apertura 2022. El único tanto en la corregidora fue obra de Emilio Lara, lateral derecho de 20 años, que resultó lesionado. Fernando Ortiz, técnico azul crema, habló al respecto. Es el América que recibí, es el América que queremos ver, es el América que intento siempre llevar a la misma idea de juego. Esto es fútbol, a veces hay ciertas circunstancias que a lo mejor como la de hoy, el marco, el escenario no es lo ideal, pero esa siempre es la idea mía de lo que es con respecto al club. Sobre Emilio me pone feliz, él está preparado y capacitado para cumplir la función que está cumpliendo. Por su parte, el técnico de los Gallos, Mauro Gerk, apuntó a que merecían el empate. En el segundo tiempo creo que merecíamos el empate, tuvimos dos o tres situaciones claras. El primer tiempo por ahí fue más trabado, estuvimos más defendiendo, pero el segundo, al tener que ir a buscarlo, fuimos a buscar más arriba y creo que merecimos ese gol del empate. Para mí el partido era un empate. Los de Coapa subieron al tercer lugar con 19 puntos, mientras que los Gallos siguen últimos con 7. Para Imagen, Cristian Mendoza.